Hay mucha gente que añora todo eso que no puede hacer en la actualidad. Y esto tiene que ver también con, no sólo con el sentimiento personal, sino también con las decisiones políticas que se toman. Y por eso le hemos pedido a Eduardo Dalmaso, que es doctor en Ciencias Políticas, pero además un hombre que ha hecho una serie de escritos que van un poco más allá de lo estrictamente político, sino analizando esta sociedad político-sociológica que tenemos en la Argentina. Es decir, después estuviste escuchando los dos reportajes anteriores y quiero una semblanza primero inicial de cómo estás viendo todo esto, Eduardo. Muy sintéticamente, Gustavo, está muy tribal. Hemos caído en una etapa de nuevo absolutamente tribal. Cada uno defiende sus intereses y por lo tanto no hay posibilidad de construir. Acabo de redactar un artículo refiriéndome a que con la tribalización no hay futuro. Porque la tribalización significa negar la autocrítica, ¿no? De cualquiera de los sectores, no me estoy refiriendo a nada en especial. Como si todo esto hubiera sido un paraíso y la verdad es que somos una fábrica de pobres. Estaba analizando la década del 70, que fue una década muy violenta, pero la estaba analizando en términos económicos, en términos sociales, parece otro país. La década del 70, comparando con nuestra realidad, es otro país. Sí, efectivamente. A pesar de que se olvidaba esa realidad y la violencia que vos la has vivido. Por supuesto. Lamentablemente. La generación del 21, las jóvenes del 21 no saben de la violencia con la cual hemos pasado fines de los 60 a los 70. Pero la realidad es que la cultura que se generó previo al proceso democrático, se repite en el proceso democrático. No están los militares. Pero la violencia del no reconocimiento del otro es exactamente o peor. Porque los resultados son absolutamente negativos. Y sobre todo se profundizó una grieta que viene desde hace muchísimo tiempo, que es la diferencia en el reparto de la riqueza, ¿no es cierto? No nos olvidemos que eso fue lo que provocó la revolución de octubre en Rusia. Es decir, esas enormes diferencias sociales fueron las que provocaron esa revolución. Pero que se da ahora de manera segmentada. Por ejemplo, estamos volviendo, había, digamos, una especie de veranito en las calles, sin manifestaciones, pero ahora con cuarentena y todas las tenemos, las manifestaciones en Buenos Aires, las tenemos en Córdoba, las tenemos en distintos lugares del país. Mirá lo que pasó con Vicentín. Lo que pasó el 9 de julio. Es decir, eso es una forma, es decir, de que la gente tiene esas pequeñas tribus, como decís vos, de ir a manifestar sus puntos de vista. Es que no tienen por dónde manifestarlos algo de esa forma. Porque la conducción política no reconoce absolutamente nada que desde el 83 hasta ahora, nuestro proceso ha sido, con algunas islas, paréntesis diría yo, absolutamente negativo. Hoy el Producto Groto Interno por Cápita es menor que el 2010, estamos en el 2020. Pero además con concentración de la riqueza y con mayores desigualdades. Y no hablemos del sistema educativo que es lo que marca la mayor desigualdad, más allá de la falta de agua o demás. Y eso es responsabilidad política. Acabo de leer un artículo de Sayá, hablando de Techín y demás, echándole la culpa de nuestros problemas de desarrollo. No estoy diciendo que no defiendan su interés en las corporaciones. Lo que estoy diciendo es que hace 37 años que está el poder político y ese poder político no ha podido transformar la realidad mínimamente. Al contrario, ha contribuido al retroceso, a la pobreza, a la pérdida del sistema educativo y se transmite no reconocimiento. No hay reconocimiento. Entonces, hemos cerrado, no hemos logrado ponernos de acuerdo, no hemos logrado definir una política de desarrollo y no nos vamos a poner en la medida que, doy como ejemplo, vos estás en una tribu que no reconoce absolutamente nada de la mía y yo estoy en la otra tribu que no solamente no reconozco lo que vos puedas plantear, sino que no reconozco los propios errores. Entonces no hay forma de construir. Esta sociedad está en un punto de no construir. Y claro, ahí aparecen los que vos resaltabas, los movimientos, la expresión, porque detrás de eso es la falta de esperanza. Estamos en un momento de falta de esperanza, es una cosa espantosa. Claro. Además, te veo muy inquieto. Generalmente sos un poco más calmado, pero lo que pasa es que a mí me está sucediendo absolutamente lo mismo. Por una sencillísima razón, que se está pasando a vos, me está pasando a mí, creo que les pasa a la mayoría de los argentinos, que estamos viviendo un proceso que no hemos vivido nunca, es decir, que no tenemos antecedentes, que no tenemos parangones, que no tenemos cómo comparar, salvo lo económico, como decías vos. La Bolsa de Comercio de Córdoba lo acaba de manifestar, es decir, estamos con una caída de Productos Brutos que nos lleva precisamente el año 2010. Entonces, no sabemos cómo manejarlo el tema, es decir, no sabemos cómo enfrentarlo. Y esa falta de certezas es lo que nos lleva a una inseguridad espantosa. Me dicen, por ejemplo, psicólogos conocidos, Gustavo dice, estoy trabajando de las 7 de la mañana a las 12 de la noche, nunca me he pasado una casa así. Si la gente está, no duerme, está totalmente ansiosa, es decir, no ve una, a pesar de que el sol sale todos los días, yo no veo una luz al frente, es decir, la incertidumbre es absoluta. Lo más importante que podemos precisar en este programa, con el poco tiempo que tenemos, es si nosotros reconocemos que desde la 83 de esta etapa lo que hemos hecho es retroceder, retroceder en lo educativo, en lo social, hemos incrementado desigualdades, bolsonas de pobreza creciente, lo único que puede llevar a reconsiderar, es decir, de alguna manera reconocer que los caminos que hemos transitado no son los adecuados. Claro, estamos totalmente equivocados, además no existe una sola grieta, sino que, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la tribalización, sino que hay un montón de grietas, es decir, este es mi espacio y este foso que cabo es como la época medieval, es decir, cada uno en su castillo, cada uno en su feo. Porque lo exacerba, lo exacerba, cada uno defiende su quinta y todo lo que se dice en contra es un verso, todos defienden su quinta. Yo planteé hace poco un trabajo sobre falta las voces del campo, o hacen falta las voces del campo. ¿Y por qué lo planteé? Porque el campo es el sector que hizo una revolución tecnológica y que tiene una fuerza intrínseca, económica, con un potencial político brutal, pero no tienen un discurso para la sociedad, tienen un discurso para ellos mismos. Entonces, una corporación no sirve. Si no entienden que ellos tienen que lograr un discurso que trascienda el interés sectorial, que además se ligaría al conjunto de la sociedad, esto no tiene salida. Yo me ve inquieto porque, ¿sabés lo que dije cuando terminé un trabajo de un escrito que hice hoy? Que terminé, no escribo más. Es que, ¿sabés lo que pasa? Muchos veces uno piensa que lo que esté estudiando no sirve para nada porque está hablando de una realidad que ya la superamos. Estamos en una situación totalmente nueva de la sociedad. No solo en Argentina, sino también en el mundo. Es un tema cultural. Es un tema cultural que se liga a lo político. Y los sectores económicos tampoco tienen un discurso político que trascienda. Por eso di el ejemplo del campo, que podría ser el más interesante que pudiera tener un discurso que trascienda. Y tenemos una cultura del desconocimiento del otro y el no reconocimiento de nuestra propia responsabilidad. Voy a decir algo muy duro. Bueno, estuve en este escrito que te digo, que dije no voy a escribir más. Veo lo dinosaurio y lo estúpido, aparte de Malvado, que era la junta militar, la última. Y digo, y si en realidad, salvo las armas, la conducta no es demasiado diferente. Es como que esa conducta de esos rinocerontes, de esos lefanteazis que tuvimos, Malvado, se trasladó. No tenemos las armas, pero el concepto, el desconocimiento, el no entender la necesidad de la sociedad en su conjunto, es exactamente igual. Entonces yo digo, ¿qué pasó con nuestra sociedad? Exactamente. ¿No? Y es una disolución. Entonces hay que reaccionar. Pero necesitamos agentes que reaccionen. Y si no, va a seguir lo que vos describías muy bien. Va a salir este grupo, se va a quejar, va a salir el otro, y a otro habrá que mantenerlos, ayudarlos en una situación terriblemente difícil para que no se disparen. Hay que reconocer que la situación de Argentina es una situación de crisis total. Si no reconocemos eso y llamamos y no vamos a hacer tal política, las otras son todas mentiras, aunque sean bien intencionadas. Lamento hablar así porque no me gusta hablar así. No, no, seguro. Yo te conozco, sé que no te gusta hablar así, pero de esa manera que hablas vos, hablo yo muchas veces aquí en este espacio que están escuchados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!